Estamos en la perra de Puerto Real, en Cádiz. Aquí, supuestamente, los animales, perros y gatos, son sacrificados de una forma terrible. Supuestamente mueren paralizados de asfixio. Nosotros hemos denunciado los hechos ante el Seprona y se ha abierto un procedimiento penal. ¿Con qué objetivo? Esto no continúa así. ¡Gracias! ¡Gracias!